¿Entonces seguramente hiciste un trato con una cruel bruja del mar que te quitó tu voz y te dio a cambio un par de piernas humanas? ¡No! ¿Quién haría algo tan loco? ¿Recibiste un beso de amor? ¡Yu! ¡Bácala! ¿Problemas con tu padre? ¡Ni siquiera tengo mamá! ¡Nosotras tampoco! Y ahora la pregunta más importante. ¿Los demás piensan que tus problemas se acabaron porque un hombre fuerte te salvó? ¡Sí! ¿Pero qué les pasa? ¡Sí eres una princesa! ¡Sí!